Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este evento que se organiza desde el Instituto de Derechos Humanos, Ignacio Yacuría, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo. Bueno, estamos en la jornada, en la primera parte de la jornada Mujeres, Encuentros y Resistencias y tendremos esta mesa de diálogo con mujeres activistas, a quien doy las gracias, me siento muy honrada de que nos acompañen, en breve las vamos a presentar, pero pues no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un poco de historia sobre el 8 de marzo. El 8 de marzo tiene su origen en la lucha de las mujeres socialistas por sus derechos laborales. La primera vez que se planteó la necesidad de un día, que no era un día de la mujer, sino en principio fue un día de la mujer trabajadora, fue en la segunda conferencia de mujeres socialistas que tuvo lugar en 1910 en Copenhague, Dinamarca. Y quien hace esta propuesta es nada menos que Clara Zetkin, una mujer muy importante en el movimiento feminista, una alemana de origen judío, que después fue integrante fundadora del Partido Comunista en Alemania y sale exiliada a la llegada de Hitler. Pero bueno, Clara Zetkin, ella propone en 1910, en esta segunda conferencia de mujeres socialistas, que era necesario un día de la mujer trabajadora, el cual se celebra por primera vez el 13 de marzo, no el 8, el 13 de marzo del año siguiente, en 1911. Esto fue en, se celebró por cuatro países, que fueron Alemania, justamente, Austria, Dinamarca, y bueno, muchos años después, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara 1975 como el año internacional de las mujeres y hace la invitación a los países miembros a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Bueno, rememoramos esta parte de la historia porque a veces confundimos su origen con el evento trágico que tuvo lugar en una fábrica textil en Nueva York, y en realidad creo que parte de su origen socialista ha sido un poco borrado de la historia y por eso lo traemos a colación. Bueno, vamos a contarles un poco cómo imaginamos este espacio, en realidad es un diálogo, un diálogo más o menos informal con algunas preguntas detonadoras. Las compañeras, cada una de ellas se va a presentar, va a presentar su organización y ustedes van a mirar en esa presentación que todas ellas tienen procedencias muy diversas, su activismo y su caminar ha sido muy diverso y justamente la intención de este diálogo es escucharnos y mirar puntos de coincidencia en estos activismos en tanto que enfrentamos sistemas de opresión semejantes. En algunos casos enfrentamos con mayor crudeza lo que hemos llamado patriarcado o heteropatriarcado, en otros casos o simultáneamente el sistema capitalista. Entonces, son preguntas que atraviesan este diálogo o que van a atravesar este diálogo, cómo se cruzan estos sistemas de opresión que enfrentamos las mujeres activistas desde un punto de vista particular que es nuestra posición de género. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. para nuestras compañeras de Pueblos Unidos, Pueblos Unidos de la Región Choluteca y los Volcanes, a quienes hoy llamaremos Adela y Nelly. y les voy a pedir, si son tan amables, de contarnos un poco de su organización, cuáles son los objetivos de la misma, en qué año se fundó, y cuáles son sus principales demandas frente al Estado y desde los derechos humanos. pues, muy buenos días a todos, pues como ya lo comentó la compañera, pues con ustedes Nelly, pertenecemos a Pueblos Unidos de la Región Choluteca. y pues sí, miren, este, pues siempre hemos resistido desde, desde los años sesentas, porque desde nuestros abuelos, desde nuestros antepasados, siempre ellos han resistido, han luchado, han estado siempre a la defensiva de, de los derechos humanos. y nosotros, pues seguimos heredando todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues es, es parte de, de la vida, es parte de, del vivir de todos nosotros y también de ustedes. Y pues, aquí estamos luchando. También decirles que, pues desde los campesinos, desde Puebla, en el 2013, pues, en octubre, defendemos parte del, del campo, la democracia, pues nosotros también, hemos defendido también todo lo de la privatización, desde nosotros, desde años antes, bueno, por ejemplo, como yo, pues he estado participando desde el proyecto integral Morelos, que es hace más de 10 años, desde donde nos imponen un, un tubo, un gasoducto que atraviesa desde Tlaxcala, pasa por Puebla y llega a Morelos. Desde ahí nos imponen este proyecto integral que es puesto por la mala. Decirles que, pues, desde el señor Felipe Calderón Hinojosa, luego, pues, le sigue el señor Enrique Peña Nieto, y actualmente, el señor Andrés Manuel López Obrador, que, pues, él en campaña, ¿qué decía? Que, pues, él, de llegar a, a la república, pues, él iba a quitar estos malos proyectos, pero, pues, como lo ven, eso es mentira. Nosotros ya no creemos en los partidos políticos. Él lo impulsa nuevamente, y, pues, ese es el enojo de nosotros como, como personas o como los pueblos originarios a los que pertenecemos. También hemos defendido, pues, las aguas tóxicas que pretenden, de Ciudad Textil, que pretenden tirarnos a nuestro río y contaminarlo. También hemos resistido a unas torres de alta tensión. Pues, nosotros seguimos en esto, seguimos defendiendo y vamos a seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque es un derecho que, que nos corresponde a todos como, como personas. Y, pues, pues, seguimos en esta resistencia. Y, actualmente, pues, decirles también que, que, pues, detuvimos la, esta empresa saqueadora Bonafont, que desde hace 29 años está plantada ahí, pero que nosotros la detuvimos. ¿Por qué? Porque nos estaba secando nuestros mantos acuíferos, nuestros pozos. Y, pues, nosotros seguimos en pie de lucha. Seguimos defendiendo para que esta empresa, y queremos ya que se vaya de nuestro país, porque lo único que viene, ¿a qué viene? Pues, a secarnos nuestras tierras, a contaminar con todos esos plásticos que vienen y tiran. Y, pues, nosotros aquí estamos pendientes para no permitir ya más saqueo de esta empresa. Queremos que se vayan. Así es. Bueno, buenos días. Pues, muchas gracias también por la invitación. También estamos muy contentas de estar acá compartiendo, pues, parte de nuestra lucha. Pues, nosotros somos pueblos nahuas. Vivimos en la región cholulteca, cercano a los volcanes. Como dice la compañera, pues, tenemos una historia muy larga de lucha y resistencia. Nosotros podemos, pues, hasta platicarles, ¿no? De antes de la llegada de los conquistadores, pues, ya luchábamos en contra de los imperios aztecas que pretendían someternos. Igualmente, en la revolución participamos. Y, pues, ya como más enfocado, pues, a la lucha que llevamos como organización, pues, sí, en los años 60 comenzó la lucha con nuestros abuelos, nuestros padres, en la defensa del trabajo campesino. Y en contra de, pues, ese gobierno de Nava Castillo que pretendía poner impuestos a todos los productos del campo. Y ahí nace, pues, esta organización, la 13 de octubre, la Unión de Campesinos y Lecheros de Puebla y Tlaxcala. Y, pues, ellos, pues, son nuestros maestros. Hay compañeras que ahora están aún con nosotros y que están al frente y que están defendiendo el agua que estuvieron, pues, en la fundación de esa organización y, pues, nos siguen enseñando con su ejemplo. Entonces, pues, a partir de ahí seguimos organizándonos como pueblos originarios, con nuestros usos y costumbres, con nuestras asambleas, pues, con el fin de no permitir la destrucción de nuestro territorio, el despojo de nuestra agua y el exterminio de nuestras comunidades. Eso es lo que pretenden imponernos y eso es contra lo que estamos luchando y por lo cual nos organizamos. Y, pues, sí, ya la compañera les mencionó algunas luchas específicas que hemos tenido, pero, pues, es algo constante, ¿no? Todo el tiempo hay amenazas de transformar nuestro territorio, de despojarnos, de contaminarnos y, pues, nosotros hemos resistido lo más que hemos podido, ¿no? Pues, ahora podemos seguir hablándoles de que seguimos cultivando la tierra, seguimos trabajando el campo, pero, pues, se viene más, es más difícil, ¿no?, por todo lo que ya impusieron en nuestras comunidades, pero, pues, aún así no bajamos la guardia y, pues, nos vamos a seguir organizando como pueblos nahuas, pero también como pueblos originarios de México y, pues, también como personas con dignidad y responsabilidad en este mundo. Muchas gracias, compañeras. Vamos ahora a pedirle a nuestra compañera Gabriela Cortés lo mismo, que se presente, que nos cuente de un poco su organización, los objetivos de la misma, las principales demandas que ustedes plantean frente al Estado, cómo el taller hace. Gracias. Hola, hola a todas, todos, todes. Bueno, mi organización, tenemos 16 años de trabajo, soy la fundadora, nos fundamos, bueno, nos organizamos desde el 2007 y de ahí, pues, el reconocer, bueno, el nombre completo de la organización es el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana y, bueno, esos son los objetivos, sensibilizar a la ciudadanía, crear conciencia, denunciar públicamente y somos una colectiva de base feminista de mujeres lesbianas, bisexualas, personas no binarias, personas trans y, pues, desde ahí es, pues, uno de nuestros principales objetivos es cómo le decimos a la sociedad que existimos, cómo le decimos a la sociedad que estamos resistiendo también ante un sistema heteronormado, un sistema heteropatriarcal que nos sigue insistiendo de que no tenemos derechos, de que no tenemos que exigirlos, de que somos una vergüenza, que somos anormales y, entonces, para nosotras ha sido importante retomar y decir eso, pues, sí, somos anormalas, somos anormalas y nos lo apropiamos porque no queremos esta norma que nos sigue negando, que nos sigue invisibilizando, que sigue diciendo que las infancias no reconocemos cuando somos diversas, que las infancias no tienen derecho a decidir si son lesbianas o si son heterosexuales. En esta visión o en esta dirección, para nosotras es importante reconocernos como artivistas porque identificamos el arte como una herramienta para difundir, para sensibilizar, para crear conciencia en la población en general, porque también hacemos trabajo con nuestra población objetivo, que somos lesbianas, bisexualas, personas diversas, pero nos es importante cómo crear conciencia en la sociedad en general, porque a lo mejor para nosotras es importante estar en nuestros grupos, decirnos, comentar cómo hemos vivido estos procesos, pero si la sociedad de allá afuera no identifica la importancia que tiene el que reconozca nuestros derechos, pues no sirve de nada que nosotras estemos fortalecidas y que nosotras digamos, ah, sí mis derechos, si la sociedad en general nos sigue aplastando, nos sigue negando. Pues salimos a las marchas, accionamos, sí somos de esas que quemamos todos y a una compañera le hacen algo y veía yo en algunas marchas que van a salir el día de mañana, que es importante, qué bueno, qué bueno que hay muchas mujeres que ya están organizándose y qué bueno que cada quien se reúne en los grupos que también le convocan y que eso es importante, es importante salir a las calles, es importante manifestarnos y eso también es uno de los objetivos de la organización, que tomemos las calles, algo que también a las personas diversas, a las mujeres nos han negado, salir a las calles y exigir nuestros derechos, que nos dicen, escóndete en tu casa para que no te pase nada, les está pasando los femicidios, la trata, todo esto pasa porque están saliendo a la calle, para qué salen a la calle, mejor quédense en su casa, ahí están bien, para qué se visten como quieren vestirse, vístanse como mujeres decentes, entonces es importante salir y decirle, bueno, yo me he visto como me dé la gana y de repente el escuchar o leer, es que sí, está bien que marchen pero pacíficamente, pacíficamente no se han logrado los derechos humanos, pacíficamente no hemos logrado que podamos salir a la calle cuantas mujeres sin que el Estado nos reprima y aún así hay Estados y hay ciudades en los que se les reprime por salir a manifestarse, el ser pacíficas pues nos quedamos en la casa como dicen, tan solo el salir a la calle con un cartel, con un letrero, con una manada como decimos, ya es algo político, eso ya no es pacífico y es una cuestión de lucha. Hola, qué tal, buenos días a todas, primero es un honor estar con mujeres como ustedes y gracias por la invitación, mi nombre es Gabriela Uribernández, pertenezco al colectivo Con Amor y Esperanza hasta encontrarles Puebla, principalmente está en la Sierra Norte, es decir, en Huautzinango, en la cabezada municipal de Huautzinango, pero también damos acompañamiento a familiares de la sierra porque pues era un tema olvidado, las comunidades marginadas de la Sierra Norte, les damos acompañamiento. Nuestro colectivo inicia en, perdón, lo tuve que anotar porque es reciente, el 6 de mayo del 2022, sin embargo, nuestra lucha viene desde el año 2016 a raíz de la desaparición de mi papá. Fue como yo empecé a conocer pues este tema de qué es la desaparición, cómo se da, en la Sierra Norte lo que nos hemos dado cuenta es que principalmente desaparecen hombres, no quiere decir que no desaparezcan mujeres, sin embargo, se dan más los casos de hombres. Pues las principales demandas que tenemos frente al Estado es el trabajo que no realizan, evidentemente, ¿no? para la situación de que siempre tenemos que, una, estamos en una sierra. Para venir a las instituciones tenemos que trasladarnos desde nuestra localidad hasta Puebla Capital porque pues las fiscalías, las dependencias están aquí en el Estado de Puebla, lo que hace que pues sea un tanto más difícil el poder pues seguir una carpeta tal vez de investigación y demás, por lo cual nuestro principal trabajo como colectivo es búsquedas en campo sin a veces protección tanto de la comisión o de las fiscalías o de las dependencias e instituciones que existen. Entonces, creo que una de nuestras principales demandas es justo eso, ¿no? Que no hacen su trabajo, que porque somos una zona vaya alejada pues nos tienen en el olvido. Entonces, pues eso nos ha hecho a raíz de esa necesidad nos ha hecho fortalecernos entre nosotras nos hemos dado cuenta que el colectivo está conformado más por mujeres en su mayoría creo que solamente hay dos hombres pero todas de ahí somos mujeres de diferentes edades en su mayoría son grandes por desgracia que buscan a sus hijos a sus sobrinos y que han fungido este papel para poder exigirle al Estado que haga su trabajo, ¿no? Pese a que hacemos trabajo en campo también exigimos a las autoridades con oficios porque pues es lo que se nos facilita un poquito más el hacer escritos el hacer oficios el evidenciar el mal trabajo que está realizando el Estado y pues con ello esperamos que tenga resultados sin embargo esta lucha es muy cansada es muy desgastante y muy revictimizante por parte del mismo pero pues aún así la lucha va a seguir pues yo creo hasta que encontremos a los nuestros y hasta que encontremos a los no nuestros que también ya nos los apropiamos y un micrófono en el canal muchas gracias gracias por hacer esta primera presentación de sus organizaciones y de sí mismas regresamos con las compañeras de Pueblos Unidos yo les quiero preguntar qué reflexiones les gustaría plantear acerca de la relación entre el Estado y el capital o más concretamente entre instituciones de gobierno y empresas esta pregunta nos lleva o es también una invitación para ustedes para que nos compartan su reflexión de cómo se refuerza patriarcado y capitalismo son dos preguntas comenzamos por Estado capital y gracias pues pues tomando en cuenta el caso de la lucha que estamos llevando contra esta empresa saqueadora de agua Bonafondanone pues lo vemos muy muy claro aunque pues todos los proyectos que han intentado o que han impuesto en nuestros territorios pues está presente esa relación entre el capitalismo entre el Estado y bueno pues todo su aparato de represión en cuanto a la empresa Bonafond pues nosotros desde que llegó en el año 1992 pues se vio ahí que el interés del Estado era servirle a estas empresas facilitarles todo permitirles todo y fue así que pues llega con una consulta falsa que llega con la intromisión de un presidente municipal que sí iba a dar permisos ¿no? Implantaron impusieron a un presidente municipal en ese año para que les diera los permisos de instalarse a esta empresa que en ese entonces se llamó Arco Iris y bueno pues durante todos los años que estuvo activa ya también como Bonafondanone y con todos los efectos en el medio ambiente que íbamos nosotros denunciando pues el principal la principal acción del gobierno fue despreciarnos ignorarnos y pues permitirle todo a esta empresa ¿no? Estuvo con una concesión durante pues 20 años más o menos y en el 2014 se le venció la concesión y bueno pues sin concesión con concesión vencida siguió sacando agua de nuestro territorio ¿no? Con conocimiento de las instituciones como Conagua con conocimiento de todos los niveles de gobierno pues a través de la corrupción pues permitieron que nuestros matos acuíferos se secaran que nuestros pozos se quedarán sin agua pero favorecieron pues para que esta empresa siguiera aumentando sus ganancias esta y otras ¿no? porque no es la única que nos saquea en nuestro territorio y lo sabía ¿no? no fue hasta que decidimos pues nosotros mismos con con nuestras manos con nuestra voz sacarla que empezaron pues ahora sí a ver que estaba mal a ver que que podían ir a inspeccionar y demás ¿no? cuando vieron que nuestra resistencia era tan fuerte que estaba haciendo un eco mundial pues fue cuando usaron todas sus fuerzas represivas la Guardia Nacional la Policía Estatal Policía Militar Policía Municipal pues para sacarnos de ese espacio que nosotros tomamos para construir pues nuestra autonomía ¿no? entonces pues todo eso lo vemos muy claro ¿no? en el caso de de Bonafont Danone como se crean leyes supuestamente para regular la extracción del agua pero esas leyes justamente son las que le dan legitimidad al despojo y que aunque en esas mismas leyes haya límites para las empresas y aunque esas mismas leyes digan lo que no pueden hacer eso no importa las empresas la industria pueden hacer lo que quieran pueden violar las leyes que quieran y no hay consecuencias por parte del Estado para ellas al contrario hay pues inversión o sea no sabemos cuánto se gastaron en ese operativo suponemos que muchos miles de pesos para sacar a los pueblos que estábamos resguardando el agua ¿no? para sacar a los hombres y a las mujeres que estábamos devolviendo el agua a nuestras comunidades porque eso es lo que hicimos y lo que seguimos haciendo el agua volvió a nuestros pozos gracias a la organización entonces pues para nosotros siempre ha sido muy claro que hay una relación cercana que son lo mismo que son la misma mafia son los mismos criminales aquellos que ocupan cargos que aquellos que tienen una empresa ¿no? transnacional y que están en contra de los pueblos eso también lo vemos ¿no? hay un desprecio muy grande hacia las comunidades y pues su finalidad es desintegrarnos y exterminarnos ¿no? y por supuesto pues ante eso nosotros no no nos vamos a dejar nosotros vemos como pues esta relación que hay de nosotras como compañeras como mujeres con el agua pues va más allá del uso ¿no? cotidiano de pues lo que nos permite ¿no? en las actividades diarias ¿no? de lavar cocinar todo esto es una relación más profunda que tenemos con el agua es una relación pues incluso espiritual que tenemos con el agua nosotros no consideramos al agua como una cosa es algo que tiene vida es algo que pues es como nosotros ¿no? que también la defendemos pues pues para nosotros tener agua para nosotras tener agua pues es significado de paz de tranquilidad de prosperidad de esperanza de salud incluso hay pueblos en nuestra región donde pues usamos el agua para sanarnos ¿no? de tan viva y tan pura que está entonces el hecho de que haya empresas de que haya proyectos que quieran contaminarla o que quieran embotellarla para vender pues se nos hace un crimen ¿no? y pues nosotras pues tenemos ¿no? bueno sobre todo nuestras madres nuestras mayores pues nos enseñan eso ¿no? que siempre tenemos que estar al pendiente de nuestra familia de nuestro pueblo de nuestra comunidad y procurar pues que estemos bien que tengamos pues una una vida digna que tengamos tranquilidad entonces cuando nos vemos amenazados con el despojo y la contaminación pues nosotros respondemos con toda la fuerza posible que está en nuestras manos y nuestro corazón y pues no le tenemos miedo pues a nada ¿no? entonces pues eso es lo que vemos que el gobierno las empresas el capitalismo pues no tienen idea de esa relación que nosotros tenemos con el agua con la madre tierra no tienen esa sensibilidad de de entender por qué la defendemos con tanta fuerza lo único que ven pues es el el despojo ¿no? es la ganancia es la acumulación y pues eso los hace pues ser lo que son ¿no? unos criminales entonces pues vemos que también les sirve mucho el hecho de que haya violencia hacia nosotras el hecho de que haya desprecio que se nos impongan roles ¿no? de sumisión en nuestras casas en nuestros pueblos porque pues saben la fuerza que que tenemos como mujeres y saben que cuando nos unimos con nuestros compañeros pues somos somos más fuertes aún entonces pues sí el hecho de que haya amenazas de que haya violencia de que pues siga esta cuestión de la trata ¿no? de que las mujeres no podemos andar con libertad o con seguridad en las calles pues es parte también de la desmovilización que desde el estado imponen es parte también de la pues de los planes ¿no? que tienen para dividirnos como pueblos y nosotros pues lo vemos ¿no? lo vemos muy claro y ante todo eso pues nos organizamos entonces pues pues eso ¿no? como decía la compañera pues no no creemos en el gobierno sabemos que no hacen su trabajo más bien lo que ahora decimos es que sí hacen su trabajo y lo hacen muy bien porque su trabajo no es encontrar a nuestros familiares no es castigar a las empresas no es este procurar al pueblo su trabajo es servirles al capitalismo ¿no? su trabajo es usar todas sus herramientas todos sus recursos para favorecer el despojo y pues mantenernos pues sí sometidos ¿no? mantenernos con miedo mantenernos desunidos y en eso invierten todo su tiempo y todos sus esfuerzos y su trabajo pues sí sí lo hacen lo hacen bien todo el tiempo pero sabemos quienes como aquí las compañeras ¿no? no nos dejamos no nos no nos rendimos pues tampoco ante eso pues sí también decirles que este pues este señor señor presidente municipal José Cinto Bernal pues es para nosotros es el vocero de la Bonafont ¿por qué? porque pues él es el que informa todo lo que hay todo lo que está haciendo esta empresa ¿qué hace? ¿qué hace la empresa? pues nos ha criminalizado ha pagado grupos de choque para golpearnos también pues este pues a raíz de todo esto ha hecho revistas para criminalizar a los compañeros sus aguas las ha llevado a las a las asambleas ¿para qué? para para quedar bien ¿no? pero pues nosotros lo único que queremos y pedimos es que esta empresa se vaya ya totalmente de nuestras comunidades y si se puede el país ojalá porque nosotros no vamos a descansar hasta que esta empresa se vaya de de todo México porque lo único que está haciendo es secar todos nuestros mantos acuíferos entonces pues pues eso es lo que pedimos nosotros y que lo que queremos y que nuestra organización no la van a poder deshacer porque cada vez somos más fuertes y como mujeres siempre estamos al frente de todo apoyando a los compañeros porque esa es la dignidad que nosotros tenemos como pueblos originarios que no vamos a permitir más saqueos más criminalización hacia los compañeros hacia nosotras más muertes más desapariciones entonces esa es nuestra lucha compañeras muchas gracias gracias a ustedes por su compartir me voy a detener un poquito a partir de lo que están contando en este episodio de represión hacia el movimiento por parte de cuerpos policíacos y militares para desactivar la toma bonafont y la represión también de forma indirecta a través de grupos de choque se experimenta de manera distinta en cuerpo de mujer es decir la violencia está focalizada hacia el cuerpo de las mujeres de una manera particular o es una violencia que es pareja digamos sin diferenciar si es cuerpo de hombre o cuerpo de mujer pues pienso que es pareja porque ya no ven ya no respetan a la mujer o sea como mujeres ya no nos respetan ya no nos tienen nada de respeto entonces pues sí 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 vemos mal todo esto porque pues los malos gobiernos que hacen pues criminalizar hostigarnos perseguirnos pues decirles que por ejemplo el 30 de octubre del 2019 fuimos golpeadas ¿por qué? por ir a defender nuestra agua porque la tubería ya no la sigan plantando en la tierra para llevarla al río Metelapanapan y pues ahí fuimos golpeadas cuando nos respetaron hubo señoras de la tercera edad que las tiraron las golpearon y ellos no tuvieron nada de respeto hacia nosotras entonces pues ya como podrán ver el mal gobierno como nos tiene pero aún así nosotros seguimos resistiendo seguimos luchando para sacar adelante todo todo lo que es parte de la defensa de nuestra vida de nuestras comunidades pues yo pienso que sí o sea si es en intensidad y en no sé saña como llamarlo pues sí es igual creo que a veces es más con los compañeros por ejemplo pues en 21 de noviembre del 2021 pues este señor José Cinto Bernal pues contrató pagó un grupo de choque que pretendía pues linchar a nuestros compañeros ¿no? y había gente que los señalaba ¿no? los golpearon muy feo o sea la forma en que nosotras veíamos que los golpeaban pues era con intenciones de matarlos ¿no? no había ahí una cosa como solamente espantarlos era era una intención sí de matarlos nosotras estuvimos ahí defendiendo a nuestros compañeros quitándoles a los golpeadores de encima nos parecía una cosa demasiado pues difícil de entender y de procesar no pensábamos que llegaran pues a esos niveles ¿no? de violencia pero lo hicieron ¿no? y pues ahí estuvimos nosotras defendiendo a estos hombres a estos compañeros que pues los querían los querían dañar mucho ¿no? y pues ese es un mensaje pues para todos los que nos organizamos ¿no? que de ese tamaño es el odio que nos tienen nosotras pues nos fuimos porque ya nos empezaban a señalar a nosotras también pues que éramos que pues sí como objetivo también ¿no? para las agresiones y pues pudimos pudimos irnos de ahí pero también vemos pues que se ensañan con los compañeros estas revistas que lanzaron pues eran dirigidas a específicamente compañeros los ridiculizaban hacían caricaturas de ellos los señalaban como extorsionadores para nosotras no es como que no nos afecte como pues si no como o sea esas agresiones no son para nosotras y por eso no lo sentimos igual creo que lo sentimos más porque nos preocupa nos nos pone muy mal emocionalmente de que nuestros compañeros estén en riesgo ¿no? porque pues son nuestros hermanos nuestros esposos nuestros hijos pues quienes están en ese riesgo ¿no? de por levantar la voz pues esta gente es capaz de todo ¿no? entonces pues nos nos pone en una situación de mucho pues de mucha preocupación ¿no? de mucha angustia de buscar por todas las formas la manera de protegerlos ¿no? porque pues siempre pensamos que pues esta gente se dirige mucho más las agresiones hacia los compañeros por eso a veces en las marchas en las acciones pues vamos al frente ¿no? porque sabemos que un poco se detienen pero también sabemos que hay otra línea ¿no? que ya no les importa ¿no? si somos mujeres si somos hombres los que estamos al frente es atacarnos con todo lo que tengan ¿no? pues puedo hablarles por ejemplo del desalojo ¿no? de todo lo que hemos visto que han hecho en otros territorios en otras luchas pues sabemos que son capaces de todos ¿no? los militares la Guardia Nacional entonces en el momento en que vimos que pues estaban llegando todo ese operativo pues una como mujer lo primero que piensa es pues nos van a hacer de todo ¿no? o sea van a hacer de todo con mi cuerpo ¿no? y eso es una violencia muy grande pues ¿no? porque son mensajes que si nos han lanzado ¿no? a través de toda la represión que han ejercido pues que no les importa nada ¿no? entonces pues lo primero que uno piensa es pues pues quién sabe qué tanto me van a hacer ¿no? y pues ver la manera de guardar las fuerzas ¿no? para esos momentos si llegan a pasar pues resistir lo más que uno pueda entonces como que ya uno sabe ¿no? que el Estado contra las mujeres pues usa eso ¿no? la violencia sexual la violencia física la violencia psicológica y pues contra eso pues nos vamos también preparando ¿no? también lo vivimos cuando terminó la caravana por el agua y la vida en la Ciudad de México pues como el Estado el gobierno de la Ciudad de México pues tenía secuestradas a las compañeras triquis y no las querían dejar ir a ningún lado como si fuera un campo de concentración ¿no? y aunque tenían a sus bebés y a sus hijos eso no les importó las golpearon golpearon a varias de nuestras compañeras a mí misma me golpearon y pues también a los compañeros ¿no? entonces pues sí hay un odio muy grande también contra los pueblos originarios y hay un odio muy grande contra las mujeres de los pueblos justamente pues por eso ¿no? que tenemos esa dignidad y que vamos y que saben que luchamos con todo ¿no? entonces pues sí sí lo vivimos de esa forma también como mujeres de los pueblos y como mujeres que luchamos muchas gracias a Gaby Cortés me gustaría preguntarle cuando hablamos de estado heteropatriarcal ¿de qué estamos hablando? ¿y cuáles son las violencias más comunes que experimentan las feministas lesbianas por parte de ese estado heteropatriarcal? bueno pues para empezar el negar nuestra existencia ¿no? pienso que ahora recordaba un post mientras escuchaba a las compañeras de que no se les da a las mujeres el 8 de marzo como día libre pero se les da el 10 de mayo ¿no? y entonces hay como un reflejo muy evidente ¿no? las mujeres tenemos que ser madres porque eso es a lo que venimos eso es lo que el heteropatriarcado nos educa incluso desde antes de nacer desde antes de que nacemos ya tienen un objetivo para nosotras y entonces vamos creciendo con eso con el noviecito que te inventan con el ay ya ¿cuántos novios tienes? ay ya ¿cuándo te vas a casar? ay y entonces ¿por qué no te vistes como mujercita? entonces todo el tiempo nos están recalcando cómo tenemos que ser las mujeres luchar por ese amor romántico luchar por ese hombre príncipe azul que te va a rescatar y que te va a amar y que le vas a dar todos los hijos que 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 Dios te mande que Dios quiera entonces desde ahí nos insertan pero desde chiquitas pero pues nos parten completamente porque entonces somos cuidadoras al capital al estado heteropatriarcal pues eso es lo que le conviene nosotras tenemos que cuidar a las familias somos cuidadoras lo comentaban las compañeras ahorita ¿no? tenemos que cuidar tenemos que apoyar y no es yo estoy haciendo mi lucha también y creo que eso es algo que ni siquiera nosotras nos lo reconocemos y que a veces me da como mucho coraje como el el eso ¿no? o sea cuando nosotras nos vamos a reconocer nuestra lucha y en en hablando también como de esta visión capitalista que que va de la mano ¿no? o sea de cómo el estado nos niega incluso como activistas no eso no es un trabajo o sea como vas cuando digo ¿a qué te dedicas? pues soy activista ¿y eso qué? ¿a poco te pagan por eso? pues no me pagan pero deberían de pagarme ¿no? porque hago mucho del trabajo que no hace el gobierno hago mucho del trabajo que no hace el estado y que es importante también luchar por eso luchar y que lo hizo Andrés Manuel ¿qué hizo? negar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil quitarles apoyo obligarlas a que sean donatarias autorizadas cuando cuántas organizaciones de la sociedad civil pueden tener esas herramientas para ser donatarias autorizadas si no las fundaciones ya no te pueden dar dinero te persiguen porque pues a lo mejor pues estás lavando dinero como si no supiera quiénes lavan dinero ¿no? y entonces otra vez somos las organizaciones de la sociedad civil con este pinche heteropatriarcado aplastándonos y negando el trabajo y negando las denuncias que hacemos porque entonces en Puebla en el estado de Puebla la sociedad de empresarios dice que no es cierto que no hay mujeres desaparecidas que no hay que por favor feministas dejen de decir eso porque estamos ahuyentando al turismo estamos ahuyentando las inversiones internacionales ah bueno discúlpeme usted me voy a esconder me voy a quedar calladita para que las inversiones lleguen y entonces como mujer lesbiana como parte de lo LGBTTTI más solamente somos importantes para el capital y para el estado cuando les vamos a dejar dinero apenas leía ¿no? igual que la secretaria de turismo dijo que que ya están viendo como Puebla va a ser identificada como uno de los estados que respetan los derechos de la diversidad sexual solo para eso solo para que el capital de personas LGBTT que tienen dinero que obviamente no es el grueso de la población en México vengan a dejar su dinero a Puebla pero entonces ¿qué hacen con las personas las mujeres lesbianas las personas trans bisexualas que vivimos aquí nos niegan nos invisibilizan eso después porque ahorita hay temas más importantes fueron 10 años de lucha para que se reconociera el matrimonio igualitario 10 años de lucha en donde 10 años como organización estuvimos duro y duro yendo al congreso a que me dijeran Gaby cállate o te vamos a sacar deja de decirles este machos a los diputados deja de decirles antiderechos deja de gritarles porque te vamos a sacar pero pues el otro ahí está diciendo que yo tengo amigas lesbianas tengo amigos homosexuales pero es que pues eso ahorita no va eso es a lo que tenemos que enfrentarnos todos los días a una infancia que evidentemente pueda ser lesbiana que evidentemente pueda ser gay pues lo aíslan nos van aislando y así crecimos aisladas aislados por las burlas porque no quieren ser nuestras amigas porque no se les vaya a pegar ser lesbiana o ser gay no vayan a confundirme y decir que yo también soy igual y que incluso todavía lo viví en el feminismo una vez que se me ocurrió decir ah pues vamos a a lanzar una marcha que diga todas contra la heterosexualidad obligatoria ay no gap como crees van a pensar que todas somos lesbianas oye yo voy a luchar por tu derecho al aborto y no voy a no sabes que no vayan a decir que soy abortista o no vayan a decir que soy heterosexual y que ando ahí con hombres creo que es importante identificar como el heteropatriarcado pues nos sigue oprimiendo por igual o sea como las mujeres que que trabajan en el hogar yo el otro día tenemos ahí en la organización ya esto de jóvenes construyendo el futuro y llegan y yo me ponía a pensar cuántas mujeres en el hogar no hacen un chorro de chamba y cuando hay un apoyo real también económico para ellas tienen que irle ahí pichicateando al gasto para poderse comprar algo tienen que ir a superadministradoras para que les alcance apenas escucha que le da mil pesos de gasto yo así de oye mil pesos para que para que alcanza pues dale sus pinches mil pesos y a ver que se compra con eso pero bueno no es la lesbiana que quiere ahí influenciar a la amiga heterosexual para que deje al marido y se vuelva lesbiana bueno eso estaría bien chido verdad si es un nojéis pero pues es eso es de repente me doy así como me dan ganas de no sé de darle sus zapes a mis amigas ya ven amiga a ver identifica tu lucha también sal a la calle o deja ve a la marcha sin el novio sin el marido déjalo en tu es tu momento es tu día ni siquiera en ese momento y no yo te voy a ¿cuál te voy a acompañar? va a haber que real no te pongas ahí este de loca ¿no? a pintarrajear porque ¿qué van a decir si mi novia hace eso? ¿no? yo la tengo controlada creo que es importante como como vamos rompiendo con este heteropatriarcado que desde las infancias nos dice a fuerza tienes que ser así hombre-mujer como Dios lo manda ¿no? ¿por qué no nos dejan libres? que nosotras decidamos con quién queremos estar con hombre-mujer persona no binaria con quien se nos pegue la gana pero que no sea una obligación en que a fuerza todas las personas tengamos que ser heterosexuales yo les pregunto todavía a mis amigos tengo 47 años ya el 16 de marzo 48 si acepto regalos este pero como como de repente es el decir cuántos años ya en esta en este en estas vivencias le digo a mis amigas de 48 40 años oye de verdad nunca te ha gustado una mujer pues sí pero pues qué le voy a decir a mi familia ya esta edad que me gustaban también pues que o sea nunca hay edad nunca es una edad buena o mala para decir neta me gusta las mujeres o me gusta lo que sea ¿no? pero otra vez como el heteropatriarcado a pesar de esta lucha de muchos años en derechos humanos pues todavía nos puede en la cabeza ¿no? todavía nos guardamos muchas cosas que quisiéramos gritar antes de que Gaby Uribe continúe yo tengo una pregunta en relación a los marcos jurídicos porque mencionabas el matrimonio igualitario en Puebla y mi pregunta es en relación a la ley Agnes que estamos en una coyuntura y tú me corregirás entiendo que a partir de la ley Agnes es posible asentar en el acta de nacimiento la identidad auto elegida y hace un año la Suprema Corte de Justicia emite una recomendación al Congreso del Estado de Puebla para que amplíe este derecho a menores de edad y no no veo pronunciamiento al día de hoy al respecto siendo tu experta en el tema si podrías comentarnos un poco por dónde va bueno es que el tema bueno es recuerdan esa frase de con mis hijos no te metas entonces desafortunadamente otra vez bueno vivimos en un estado bastante mocho bastante conservador e incluso quienes somos de la diversidad sexual también la somos en algún momento de nuestras vidas y es bien difícil otra vez quitarse todo eso y que así como nos costó trabajo el matrimonio igualitario y hacerle entender a los diputados diputadas oigan es que es nuestro derecho es que si las personas heterosexuales pueden decidir si casarse o no porque nosotras nosotros no podemos también tener ese derecho y bueno y con la ley acnes pues es lo mismo es como de repente si hay un pensamiento ahí de que a las infancias trans bueno que para empezar las infancias trans otra vez no existen lo que decían de cuando las lesbianitas no existimos o sea yo desde que tengo razón como en los tres años yo ya me sentía diferente yo sentía no estaba en mi cabeza la palabra lesbiana pero si todo el tiempo me decían machorra marota escuincle no y entonces pues desde chiquita pues yo ya sabía que yo no era normal entonces por qué pensar que no hay infancias trans también que no hay infancias que digan yo en algún momento lo pensé por esta restricción de si no es que las niñas rosita y los niños azules no pero es que a mí no me gusta el rosa a mí me gusta el azul y me gusta el pantalón y me gusta jugar fútbol no me gusta todo lo que me están diciendo de que es de niña y entonces en esta en esta misma visión es como otra vez por qué piensas que automáticamente a las infancias las van a hormoniar las van a inyectar les van a hacer hay infancias que lo deciden yo conozco a una niñita que es una niña trans y que platica conmigo y que me dice oye Gaby pero esto oye pero yo soy esto y y es tan hermosa la chamaca que de repente hasta se me puso la piel chinita por el coraje de decir por qué por qué no tiene derecho ella a decidir y que le dejen de nombrar niño ¿no? ¿por qué no tiene derecho a decidirlo también? creo que sí es un un punto bastante este espinoso ¿no? porque igual que las personas de la diversidad sexual las personas heterosexualas más una vez me decían es que pues la realidad es que todas salimos del clóset tú saliste del clóset ¿y cuánto te costó trabajo salir del clóset? las familias tu papá tu mamá tus hermanas también llevan ese proceso de salir del clóset también es un proceso de decir tengo una hija machorra imagínense tengo una hija trans un hijo trans toda la sociedad del señalamiento la burla porque pues es eso no somos más que burla en la televisión somos eso y la televisión todavía te recalca más esa burla de cómo son las personas trans de cómo son las personas lesbianas de cómo son los gays hasta ahorita yo en ningún momento he visto alguien que dignifique en televisión abierta lo que somos realmente y creo que es el papel y pues es muchísimo trabajo porque ponte a sensibilizar a los diputados diputados diputadas que han crecido bajo unos valores católicos poblanos y todo lo que se le traiga arrastrando no está está muy difícil y creo que por eso desde la organización es sensibilizar a la sociedad en general y yo algo lo he dicho siempre a mí de nada me sirve un documento que diga que yo ya me puedo casar que yo por ser lesbiana tengo el derecho a transitar libremente con mi pareja a expresar libremente mis afectos hacia mi pareja en la calle no me sirve de nada un documento si en realidad la sociedad en general cuando nos tomamos de la mano cuando nos damos nos hacen unos ojos de pistola nos dicen de cosas nos dicen todavía este año apenas viéndonos con asco y que yo le diga a mi pareja ¿sabes qué? aquí no me siento segura mejor no nos abracemos mejor no nos tomemos de la mano por eso es importante la sensibilización a la sociedad en general porque ahí está la mayor discriminación no en un documento no en una ley la mayor discriminación la vivimos todos los días con nuestros pares en las escuelas en el mercado en el trabajo ahí es donde lo vivimos por eso tenemos que hacer esa reflexión desde nuestros contextos esa sensibilización y señalarle a alguien oye ¿qué te pasa? ¿por qué haces estos chistes? ¿qué te pasa? ¿por qué haces estos comentarios? pero como no lo hacemos pues se sigue haciendo porque es algo normal es normal decirle puto machorra adefesio rara macho con falda es normal ¿no? muchas gracias gracias bueno con Gaby Uribe del colectivo con amor y esperanza este encontrarles yo te quiero pedir si ya nos hiciste una introducción al trabajo que hace tu organización si pudieras contarnos un poco más sobre las compañeras y compañeros de tu colectivo ¿hace cuántos años están buscando a su familiar? ¿cuál ha sido la respuesta que han recibido por parte de la fiscalía? ¿sus demandas específicas al día de hoy? ¿y su caminar digamos por las instituciones? y bueno son diversos años el más lejano de nuestro colectivo es de 2016 de ahí se irían 2018 y hasta la fecha ¿no? cada año o a veces dos en año principalmente son señoras que buscan a sus hijos ¿y cuál ha sido su caminar? pues yo creo que para empezar ellos ya han tenido o todos hemos pasado por un proceso ¿no? antes de la desaparición cada una de nosotras ya tenía un proceso por ejemplo nunca lo había contado sin embargo este no se me sienten confianza yo ya llevaba un proceso difícil por un abuso sexual que sufrí entonces era como cerrar ese proceso y volver a abrir otro pues para estar en búsqueda de mi padre ¿no? y como ese caso hay muchos dentro del colectivo o sea como mujeres la violencia que han sufrido antes de la desaparición del familiar y después de la desaparición de nuestro familiar porque nos enfrentamos también a un estado que sí es muy machista nos ha tocado ¿no? que van de fiscalía van ministeriales incluso mujeres y pues desde que llegan luego luego es evidente el machismo el desprecio con el que nos tratan o bueno para empezar la simulación ¿no? pero pues también la negativa de no hacernos caso porque somos mujeres no nos toman la misma importancia que por ejemplo a veces van a unos compañeros y si a los compañeros no les toman tanta importancia como mujeres es peor nos ha tocado de que pues ay tú no sabes tanto porque pues eres mujer ¿no? entonces ese tipo de desprecios que nos hemos enfrentado como mujeres pues yo creo que ha sido siempre o sea como lo decía todas ya llevamos un proceso que no muchos se han cerrado y volver a reabrir otro es 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 difícil es difícil y más cuando nos nos enfrentamos a un a un estado a unas instituciones que pues en primera no les importa hacer su trabajo más bien como recriminarnos criminalizar a nuestros familiares criminalizarnos a nosotras criminalizar cuando hacemos unas marchas cuando vamos a pedir información de nuestra carpeta desde ahí ya está o sea todo muy evidente de que no nos van a hacer caso sin embargo pese a ello puedo decir que que esta visibilidad que le hemos dado a la al tema de desaparición ha ayudado para sensibilizar no todos como quisiéramos porque pues va a ser muy difícil sin embargo puedo decir que si hemos logrado sensibilizar a unas cuantas personas y que y que decimos bueno que es cuando decimos bueno nuestra lucha si está sirviendo creo que creo que el enfrentarnos a eso día con día ha estado sirviendo no solo en esta lucha sino yo creo que en cualquier lucha social que exista pero principalmente es eso muchas gracias por la confianza por lo que nos compartes muchas gracias y te quiero preguntar la mayoría de colectivos de familiares de personas desaparecidas están integrados por mujeres ¿por qué ocurre así? aún no tengo exactamente la respuesta es algo que todavía no alcanzo a ver bien pero yo veo mucho amor en muchas mujeres cuando en mi caso específico desapareció mi padre quienes se acercaron a mí fueron principalmente mujeres entre ellas pues con el colectivo que hermanamos mucho que es colectivo voz que está la licenciada María Luisa que están otras personas que realmente brindan un apoyo genuino entonces veo mucho amor en muchas mujeres veo mucho amor en cuanto vamos a buscar como buscan a sus sobrinos como buscan a sus padres a sus hermanas a sus hermanos creo que la valentía de una mujer es simplemente indescriptible no sé de dónde sacan fuerzas las compañeras pero aún con su dolor son capaces como de tenerte la mano y de decir no estás sola y no solamente de decirlo se transforma en una realidad porque en todo el proceso te van acompañando en todo el proceso están como al pendiente de ti y yo creo que esa esa pregunta no la podría responder al 100% que sería difícil yo creo que tendría que preguntarle a cada mujer qué es lo que piensa qué es lo que siente para seguir en esta lucha para 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 que nos digan por qué siguen buscando por qué ella sí y otros de sus familiares porque eso también nos ocurre que nosotros hay personas que buscamos y que también dentro de la familia hay una ruptura y con el estado hay una ruptura también dentro de la casa hay una ruptura entonces eso nos hace tener un trabajo pues más difícil sin embargo con las compañeras que tenemos dentro del colectivo creo que nos hemos logrado sostener nos hemos logrado escuchar respetar y yo creo que esa es una de las principales razones por las cuales tenemos una mayor resiliencia por así decirlo pero específicamente creo que jamás podría contestar esa pregunta simplemente veo mucho amor en muchas mujeres gracias muchas gracias regresa y con las compañeras de pueblos unidos ustedes mencionaban ya la relación con el agua y yo quisiera ampliar esa pregunta cuál es la relación que tienen ustedes como mujeres con la madre tierra ustedes le llaman la madre tierra porque es una recuperación que no todas las personas hacen y si su relación con la madre tierra es distinta a la que establecen los compañeros pues como decía hace rato para nosotras y nosotros pues el agua la tierra pues no son cosas a diferencia de los capitalistas que ven en la tierra pues un recursos para explotar ven mercancía el agua la ven como mercancía o la ven como depósito de desechos y para nosotros pues eso eso no es así para nosotros pues es sagrado pues de ahí de la tierra pues vienen nuestros alimentos de la tierra viene nuestra medicina en la tierra pues desarrollamos nuestras prácticas comunitarias pues la habitamos la habitamos con respeto la habitamos pues con mucho amor también la defendemos por eso mismo pues lo pensamos como ese espacio donde nuestros hijos van a crecer y van a tener a sus propios hijos donde pues va a seguir habiendo plantas y animalitos porque pues nosotros no solo nos preocupa pues nosotros como humanos sino también todo lo que nos rodean todas las plantas que hay todos los animalitos nos duele mucho ver cuando pues los ríos han estado secos las zanjas se secan los canales y que pues están ahí los peces muertos porque ya no tienen donde vivir nos causa mucho dolor pues ver todo eso nos da mucha tristeza ver los árboles frutales secos como los tuvimos que cortar porque ya no daban ya no daban frutas como han desaparecido muchos animales por ejemplo allá pues sabíamos que ya iba a llover cuando se escuchaban los sapos y pues ya ahora ya no escuchamos los sapos decimos pues a dónde se fueron pues igual así preguntamos pues a dónde se está yendo el agua y pues así el agua también la valoramos mucho nosotros hacemos mucha fiesta cuando encontramos agua cuando cavamos un pozo hacemos pues compartición de alimentos nos da mucha alegría pues que vaya a haber agua en nuestra casa o con nuestros vecinos o con nuestros familiares nos da mucha alegría que ya nuestro amellal en San Lucas en este telco tenga más agua que ya estén ahí algunas serpientes nadando más pececitos porque pues es el resultado de la lucha de haber cerrado esa empresa saqueadora y pues eso es una relación muy cercana y muy de mucho amor para la tierra nosotras mismas sembramos la tierra nosotras pues trabajamos el maíz hacemos las tortillas alimentamos a nuestros animalitos con el maíz que sembramos hacemos nuestras fiestas los tamales pues todo lo que sabemos y que nos han enseñado nuestras madres pues pues lo hacemos gracias a que tenemos pues esa posibilidad de seguir cultivando nuestros alimentos ¿no? nosotros pues a veces vemos con preocupación pues a los que viven en la ciudad ¿no? porque decimos es que pues todo lo tienen que comprar y pues es muy difícil ¿no? vivir en la ciudad y pues luego vemos así como pues es que está muy difícil para ellos porque nosotros como sea pues tenemos comida ¿no? si un día nos falta pues vamos al campo y cortamos nopales y vamos al campo y cortamos quelites ¿no? y pues tenemos nuestra agua disponible pero y lo de la ciudad pues como ¿no? y pues si nos da preocupación ¿no? pues de cómo poderles pues no sé apoyar incluso de alguna manera ¿no? y pues eso esos son como nuestros pensamientos cotidianos ¿no? con respecto a la tierra el agua por eso pues siempre estamos al pendiente de pues que si el presidente ya hizo negociaciones que si ahora ya nos van a imponer este plan de desarrollo urbano ¿no? en Tlaxcala y en Puebla y que va a venir pues otra etapa de la lucha para pararlo pues estamos muy pendientes de esos planes de despojo que tienen pues para poder organizarnos y detenerlos y como mujeres pues no no nos vemos como como que ay no este yo no puedo organizarme o yo no tengo ideas o o a mí no me toca porque soy mujer o o yo tengo muchas cosas que hacer en mi casa y por eso no no participo en la organización no lo vemos así al contrario lo vemos como pues es nuestro deber siempre estar atenta siempre estar aprendiendo si sabemos pues que como mujeres nos dieron esa educación ¿no? de no hablar ¿no? de que lo que decimos no es pues no está no es interesante ¿no? o no tiene fuerza así pues si nos educaron como a todas ¿no? pues que tenemos que estar así guardaditas tranquilas no hacer mucho relajo pero pues contra esa educación también hemos luchado ¿no? contra esa imposición de cómo debemos ser también también resistimos y pues vemos la participación en la organización como un deber la defensa de de nuestro territorio como pues lo que nos toca hacer ¿no? a eso venimos también a este mundo a defender pues la vida y pues nuestros compañeros también tienen una relación muy cercana con la tierra pues ellos igual que nosotras pues la cultivan ¿no? la la trabajan la conocen saben por ejemplo que pues el daño que hace un químico ¿no? a la tierra y entonces pues buscan alternativas en lugar de usar agroquímicos pues pues abonos orgánicos ¿no? de los animales buscan aprender cosas nuevas buscan alternativas para no contaminar están pues también muy pendientes de todos los planes que tiene el mal gobierno en nuestros territorios investigan para pues para tener herramientas para defender y pues eso ¿no? hay una relación muy cercana también pues con el agua pues los compañeros participan en las faenas ¿no? siembran los árboles los cuidan nosotros pues tenemos muy presentes a un compañero que pues ya no está físicamente con nosotros pero pero está en presencia todo el tiempo por todo lo que nos enseñó ¿no? nuestro compañero don Amando que pues él estuvo en el inicio de la organización de la 13 de octubre y tenía mucho amor por las plantas tenía mucho amor por los animales por la tierra y siempre nos enseñaba pues a organizarnos ¿no? a no quedarnos callados muchas compañeras mayores pues aprendieron mucho de él pues fue y es un gran maestro y siempre está presente pues en nuestros en nuestros pasos en nuestra lucha y es compañero ¿no? entonces pues allá no hay como una una cosa que solo las mujeres tenemos una cercanía con la vida sino allá todos y todas amamos la la vida amamos la tierra amamos el agua y con ese amor como dice la compañera ¿no? pues con ese amor también defendemos pues con toda la fuerza que se requiera y pues también agregar un poquito de como lo decía la compañera pues hay compañeras ya de tercera edad como doña Vicentita doña Gloria Tepale doña Gloria Mejía que ellas son las que nos han enseñado cómo cómo debemos defender nuestra agua nuestra tierra parte de de esa historia de ellas y que ahora la seguimos y cada vez con más fuerza porque porque esa es la enseñanza que ellas nos dan de defender de luchar de no permitir más abusos de parte de las autoridades entonces pues ese es el ejemplo que que tenemos de ellas y que ahora pues tenemos que dejar ese ejemplo a nuestros hijos que también ya lo están haciendo como jóvenes como los niños que los llevamos al campo los llevamos para que concienticen todo esto que nos están haciendo los llevamos como decía la compañera ahí a la mellal para que vean y valoren los pececitos que tenemos ahí y que el agua cada vez se está recuperando porque ya no tenía mucha agua ese ojito de agua y pues decirles que hoy en día ese ojito de agua tiene más de 70 centímetros ya de agua y ya nada más tenía como 20 a raíz de esta empresa saqueadora pero pues eso es lo que le tenemos que heredar a nuestros hijos enseñarles lo que tienen que defender porque también ellos van a tener hijos y también ellos tienen que heredarles todo eso para que puedan defender para que puedan pues sobre todo luchar porque no nomás es el estudio sino también llevarlos y enseñarles de dónde viene el agua de dónde vienen las hortalizas de dónde se siembra el maíz entonces pues pues es eso parte de de la enseñanza que vamos teniendo y que se va dejando como una herencia porque esa es la herencia que se le debe dejar a los hijos enseñarles sobre todo pues llevarlos a que ellos también participen luchando defendiendo y eso es todo lo que yo les puedo agregar compañeros muchas gracias esta es nuestra penúltima ronda de preguntas y respuestas luego vamos a hacer un diálogo con ustedes y quienes están también siguiéndonos y a Teams por si gustan en algunos minutos les vamos a pasar el micrófono para también compartir sus preguntas o algún algo que quieran compartir con quienes nos acompañan acá bueno dos preguntas para Gabriela Cortés la primera es cuál es la potencia política que tiene la disidencia sexual y cuál es la potencia política de trabajar desde el arte bueno no sé si hablar de potencia política en un sentido porque porque yo sí me considero haciendo lucha política pero que también desafortunadamente esta visión de política muchas personas la ven como partidos políticos automáticamente yo no le hago la política pero como decía hace rato tan solo manifestarnos salir a la calle a marchar eso ya es un acto político y creo que cada vez va aumentando más esta lucha política de las disidencias de que no nada más es salir a la calle y bailar sino que también hacer una lucha por nuestros derechos y visibilizarnos y que pues desde ahí soy teatrera estudié arte dramático y por eso también para mí el arte me ha significado mucho como una lucha política para concientizar he llegado a través del teatro que he hecho desde el 2001 que me dedico al activismo a la defensa de los derechos humanos pues siento que he llegado a muchísimos lugares a nivel nacional a nivel internacional llevando el arte que hago el teatro que hago pues yo creo que fácil más de 100 mil personas han visto como un trabajo que yo he hecho de obras de teatro y que es ahí donde se sensibiliza porque decía yo en algún momento pues a lo mejor los gobiernos los ayuntamientos no te invitan a dar una charla sobre feminismo sobre derechos de las mujeres porque cómo vas a llegar al pueblo a hablarles de esos temas pero cuando les digo te llevo una obra de teatro que te sensibilice a la población y ah pues sí órale y entonces ya te convocan ahí a las 500 personas mil dos mil personas y cuando ven en algún momento si me han dicho oye pero es que no dijiste que esto ibas a hablar de feminismo o si me han dicho oye pero no hables de esto durante la obra ah sí no hablo pero pues ya la hora de la obra ni modo que me detenga bueno una vez me detuvieron para qué le voy a decir fui a dar una obra de teatro que se llama Mujer no se escribe con M de macho a San Miguel en la zona femenil y este y entonces hay un momento en donde uno el personaje de la mujer lesbiana enseña la importancia del uso de preservativos como para prevenir infecciones de transmisión sexual y entonces detuvieron la obra y dijo no 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 esto ya es demasiado casualmente estaba el mismo presidente que está ahora no en Puebla y entonces no es que esto es demasiado como esto es muy grotesco yo como es grotesco enseñarle a la juventud a las mujeres la importancia de prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos no planeados no fue así como una cosa muy extraña porque nunca me había sucedido ni en el pueblo más mocho lo que me había pasado es que machos agarraran a la chica esposa pareja lo que fuera vámonos o que se pararan en la primera fila y viéndome así retándome de ah me estás diciendo agarrar como en este tono de burla pero es como el arte ha avanzado también como en esta visión de con el arte también puedo hacer política con el arte también puedo hacer activismo con el arte también puedo mover conciencias con el arte puedo pues movilizar incluso a poblaciones y eso es algo a lo que yo siempre le he apostado en algún momento en Altepeji estaba en otra colectiva de derechos laborales y teníamos una lucha contra Cameron Nassif en una empresa de Tarrán que tenía y entonces trabajaba yo por el sindicalismo independiente tenía una obra que se llama la otra historia de King Kong haciendo alusión a Cook Don una empresa en Atlixco explotadora de derechos laborales maquiladora y entonces en la obra enseñábamos la importancia de la organización sindical de los trabajadores y cuando termina la obra los trabajadores y trabajadores diciendo sí tenemos que hacer la lucha sindical hay que organizarnos y fue tan emotivo ese grito que digo claro se puede mover podemos mover a través del arte esta forma de hacer política es muy importante no es llegar a las juventudes que qué hueva chutarme una charla un taller así pues con el teatro a esas juventudes de primaria de secundaria es así de estos son tus derechos tienes que exigirlos tienes derecho a ser diferente tienes derecho a no tener hijos si no quieres tenerlos nadie tiene por qué obligarte a tener hijos y que es desde ahí donde tenemos que apostarle a estas juventudes libres a mujeres libres a personas diversas a comenzar a manifestarnos porque todavía da mucho miedo a mí me da mucho miedo todavía manifestarme o organizarme como decía a lo mejor a los hombres tú sí les da miedo que los golpeen pero a las mujeres como ya lo decía no nada más nos da miedo que nos golpeen nos da miedo que nos violen nos da miedo de repente a mí el este del termómetro de la violencia yo difiero un poco porque digo no sé si para mí el mayor grado de violencia sea que me asesinen para mí el mayor grado de violencia es que me violen que me traten porque es el cuerpo de las mujeres cosificado para eso si servimos las mujeres como carne de cañón a ti no te van a hacer nada tú al frente pero no o sea sí a las mujeres lesbianas nos violan para hacernos mujercitas a los hombres homosexuales no los violan pero los llevan con unas mujeres para que los hagan hombrecitos pero es diferente no no minimizo pero es una cuestión diferente y eso es algo de lo que no se habla pero todavía existen violaciones correctivas a mujeres lesbianas eso existe y todavía se hace y que eso es algo que no lo decimos no 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 se pregunte en algún momento yo a unas compañeras del sector salud les preguntaba oye cuando llega una chica violada le preguntan su identidad o orientación sexual no porque eso es discriminación digo no que es importante saber por qué la violaron es importante saber si la violaron por ser lesbiana porque eso eso nos daría una estadística y un índice de lo que sigue sucediendo todavía pero todavía da miedo si quiera pronunciar la palabra lesbiana da miedo gay se escucha bonito si soy si gay es lindo es fiesta es alegre pero lesbiana qué asco otra vez a las mujeres nos siguen negando porque en la encuesta nacional sobre discriminación las personas prefieren tener como vecinos vecinas a personas trans y a hombres gays y a lesbianas no porque las mujeres lesbianas estamos rompiendo con el patriarcado estamos rompiendo con la heteronorma de ser madres no quiero ser madre no quiero traer a este mundo a alguien que esté viviendo todas esas carencias que vamos a tener sobre explotación de la tierra de los recursos naturales explotación de los animales pero entonces al sistema no le servimos las mujeres lesbianas porque rompemos con todo esto que nos han enseñado que tenemos que ser por eso una madre en muchas ocasiones prefiere tener un hijo gay que una hija lesbiana porque en esta visión hay el gay como es femenino se va a quedar conmigo y me va a cuidar pero la machorra lesbiana quiere ser hombre se va a ir como toda otra vez esto que nos han enseñado en una cuestión de que tenemos que seguir haciendo política de diferentes maneras tenemos que seguirlo generando en nuestras casas aunque incomodemos en la navidad aunque se incomode la tía más mocha hay que hacerlo y hay que decirle habemos mujeres que no queremos tener hijos hay hombres que no quieren tener hijos hay hombres y mujeres que no nos gustan que nos digan desde un principio que venimos a este mundo por algo permítanos cagarla permítanos decir por aquí no era y pues eso muchas gracias bueno tres preguntas y una vez las planteo las que por acá tenemos todavía que nos faltan la primera es qué estrategias han encontrado ustedes como integrantes de su colectivo para fortalecerse y si si observan un proceso de transformación como mujeres una vez que entran al colectivo y en ese caminar juntas y juntos porque entiendo que es un colectivo mixto qué proceso se da si esto está asociado al fortalecimiento y la última es qué otras luchas a qué otras luchas se han vinculado ustedes a partir de ese caminar de la búsqueda de sus familiares perdón es que hice muchas veces la primera es a través de qué estrategias se han fortalecido y cómo cómo si ha habido un proceso de transformación al integrarse al colectivo sí yo creo que desde que iniciamos pues en primera sí existe el miedo el miedo de pues de buscar porque al buscar uno ya se está enfrentando a muchas cosas ¿no? han sido varios casos de varias compañeras incluyéndome que hemos sido perseguidas no solamente por personas que creemos que tienen que ver con el caso sino por autoridades entonces pues eso en teoría nos en su momento a lo mejor debió para otras personas debió detenernos ¿no? sin embargo creo que el proceso de transformación justo ahí viene que lejos de pues de adjudicarse más este miedo y decir no puedo es como pues ya o sea ¿qué más podemos perder? si ya nos desaparecieron a nuestro familiar si ya le desaparecieron a mis compañeras sus hijos sus hijas cualquier miembro de su familia pues ¿qué otro miedo puede existir? o sea si ya hemos sido violentadas también ¿qué más podemos ¿qué otro miedo puede existir? entonces yo creo que sí ha habido un proceso de transformación muy evidente que es la fortaleza es la fortaleza no sólo de nosotras nuestras compañeras de nuestros compañeros sino también de otras personas que hemos encontrado en este caminar en este proceso que nos han justo brindado su apoyo ¿no? que se han hermanado pese a que no tienen un caso similar que se han solidarizado mucho a nuestra causa entonces creo que ahí viene el empoderamiento que que muchas compañeras es muy evidente e impresionante ver cómo compañeras pese al dolor pese a lo que tienen que llevar día con día de que pues buscar o trabajar ¿no? porque también esa es otra cuestión de que buscas o trabajas porque pues las dos no se pueden han demostrado que sí se puede aún con carencias aún con con muchas situaciones que a lo mejor faltan personal y en casa y aún así dan como la casta por su por su familiar y decir pues no importa yo busco yo o sea no me importa quedarme sin ningún peso porque ha pasado casos así de que se quedan sin ningún peso sin embargo es este coraje esta valentía lo que las hace decir pero esto obviamente no surgió de la noche a la mañana hubo un proceso hubo hubo de tener miedo de no salir sí lo hubo pero de dónde sacaron fuerzas pues yo creo que entre todas nos fortalecemos tan es así que cuando una se siente mal pues otra compañera te está ahí respaldando no solamente a lo mejor en el estado físico porque pues también pasa ¿no? que a veces hay accidentes pues cosas así sino la parte emocional y yo creo que esa es la parte que más nos fortalece que más este nos empodera el que que alguien nos escuche y que nos comprenda porque no con cualquier persona podemos tener una plática de nuestro familiar desaparecido y del proceso que estamos viviendo no porque ay ya vas a empezar otra vez lo pasamos en familia entonces a nosotras escucharnos colectivamente pues es algo muy sanador es algo muy que fortalece muchísimo porque pues eso no lo tenemos en casa y lo tenemos con una familia que adoptamos que la encontramos en el camino entonces yo creo que ese es el proceso de transformación el empoderamiento que cada una de nosotros nos damos el acompañamiento la solidaridad la empatía el amor del que hablaba o sea el que una compañera me mire te pregunte cómo estás pues ahí creo que cambia todo ahí creo que surge todo toda esta cuestión de valentía de decir bueno pues yo no estoy sola o sea realmente estoy acompañada estoy siendo acompañada por alguien más estoy siendo respaldada estoy siendo escuchada cosa que no tenemos con ni siquiera con el estado no es muy evidentemente pero aún así pues logramos esta este fortalecimiento entre todas también hemos encontrado apoyo lo decía en instituciones por ejemplo prueba de ellos que estamos aquí no y vero se ha convertido alguien muy importante para nosotros porque nos ha escuchado nos ha abierto las puertas y yo creo que también a personas a mujeres en este caso obviamente voy a hablar más de mujeres que nos escuchan y dicen es que tu voz tiene que ser escuchada ¿no? o sea desde ahí creo que también está esa transformación de que si veníamos así como muy calladitas ellas también hacen a que tú hables a que tú te expreses entonces creo que es como algo de todo el empoderamiento viene de tanto de nuestras compañeras como también de otras personas que no pasan esta situación y que es algo muy gratificante porque pues eso no se veía antes ¿no? o sea en 2016 no recuerdo que hubiera un colectivo como tal en la sierra menos allá hablar de marchas ya ni se diga pero este ahorita se va visibilizando más creo que también ha sido por el apoyo de las instituciones que nos ha brindado su mano muy bien muchas gracias bueno vamos a pasar a las preguntas y comentarios de ustedes tendríamos 15 minutitos para cerrar entonces vamos a hacer una si les parece de tres en tres mientras nos conectamos al para ver si alguien también tiene algún comentario alguien de aquí quiere plantear una pregunta adelante buenas buenas tardes y la pregunta es más cercano a la naturaleza el campo que yo aquí está muy castigado o sea no solamente ver a los campos las malas pagas que tienen como podemos recidivicar eso dar un campo más digno todo o sea que la naturaleza es una propicia nueva y la sociedad no sencillamente como algo que lo podemos explicar algo que lo es que lo puede gracias a ti ¿alguien más? ahí viene el micrófono el camino bueno pues buenas tardes a todas escucharlas bueno primero agradecerles a todas los comentarios que hacen muy útiles para nosotras yo me dedico a a la la que pienso y trabajo con víctima está un poco mi pregunta por si no es mi analista y ayus estás un poco entre tambaleando entre tu labor forense y tu labor activista y le decía no se aterraba no he sido digamos una víctima directa de casos de tortura pero bueno lo trabajo todos los días y ver a víctimas tanto hombres como mujeres creo que justo un poco lo que mencionaba la diferencia entre la tortura hacia los hombres y la tortura hacia las mujeres en que necesariamente se vuelve un trano sexual y aún más como decías en mujeres lesbianas o sea estas violaciones que se hacen como una enseñanza de te voy a enseñar lo que realmente quieres que sabes lo que realmente quiero ¿cómo fueron ustedes como relacionadas directamente con lo que hacen casi como un consejo en este transitar al activismo sin toda esta carga de presión social el miedo que decías el ser perseguida ¿cómo lidiar de alguna manera con esto en esta transición? Gracias voy a leer la pregunta que está en el Teams tenemos hasta el momento una sola pregunta dice hola a todas soy de Puebla aunque tiene varios años que no vivo ahí quiero agradecerles a ustedes compañeras todo el trabajo que hacen porque su existencia resistencia hace del mundo lugar mejor creo que el trabajo político que se construye desde los márgenes es increíblemente duro y requiere muchísima fortaleza de espíritu son unas chingonas posdata un saludo a Gabriela y el proyecto del taller hace fue de los espacios que me abrieron el mundo en pueblo pues no sé si gusten pues el compañero decirle que pues nosotros desde yo lo decía desde que hemos desde que tenemos conciencia no pues cómo cómo hacer lo que nos la pregunta que nos haces es pues nosotros seguimos plantando árboles seguimos pues cuidando la semilla sobre todo el maíz que es el que nos quieren poner pues este maíz transgénico que hasta la fecha de hoy nosotros no permitimos que otro maíz entre en nuestra tierra porque porque al llegar ese maíz pues va a matar nuestra tierra entonces siempre tratamos de cuidar nuestras semillas y volverlas a resembrar para así seguir este pues cultivando todo lo que es lo natural y pues este también pues sobre todo cuidar un buen el agua y nosotros tenemos nos da mucho gusto no porque a raíz del cierre de la empresa que ha pasado que pues nuestra agua ya ya tenemos más porque nuestros pozos ya no tenían agua y pues ese es el cuidado que nosotros le seguimos dando y que lo vamos a seguir cuidando y protegiendo hasta donde se pueda y no le tenemos miedo al gobierno porque él no nos manda porque nosotros tenemos los derechos como pueblos para seguir defendiendo nuestra tierra y para seguirla cuidando pues bueno yo creo que una de las primeras cosas que toca hacer es como bueno pienso acá en la ciudad pues preguntar preguntarnos cuestionar de dónde viene lo que consumimos de dónde viene el agua que tomamos el agua que usamos para asearnos pues de dónde de dónde la trae porque nos pasaba mucho en los talleres con niños que los niños decían pues viene de la llave ahí está el agua pero de dónde la traen de dónde la canalizan quién se está quedando sin agua para que yo aquí en la ciudad pueda tener en mi baño entonces empezar a preguntarse eso pues da muchas luces a veces es duro saber que pues para que yo tenga agua en mi casa pues en los pueblos de la Cholulteca no tiene en Atlixco en Nealtica de allá viene el agua que está acá la están padeciendo pues nosotros nos quedamos sin nuestros árboles frutales nosotros vivíamos de eso y gracias a que hay botellas de bonafón en el refri de las tiendas pues allá se perdió el trabajo o sea esa fue la consecuencia y gracias a que no sé para tener un garrafón de bonafón que dicen que es la mejor y no sé qué porque es la más cara y uno piensa que lo más caro es lo mejor pues allá tuvieron que emigrar nuestras familias porque ya no había trabajo en el campo como empezar a preguntarnos de dónde viene esto que estoy comiendo esto que estoy tomando esto que estoy usando pues es el primer paso y pues a ver qué va a ser duro porque no es algo bonito pero también es un primer paso para empezar a indignarnos y como dicen nuestros compañeros zapatistas pues ojalá que todos los que se indignan pues también hagan algo al respecto y hay mucho que hacer pues también nosotros tenemos la ventaja de saber de dónde vienen nuestros alimentos la mayoría de ellos con qué agua se riegan con qué abonos se nutren pero muchas personas no pues vamos a los centros comerciales y pues quién sabe de dónde traen los alimentos queremos ser saludables entonces comemos verdura pero no sabemos si esa verdura está regada con agua de las textileras o el agua del río Atoyac entonces es como pues aunque pensemos que estamos haciendo las cosas bien pues su origen y de dónde nos traen los alimentos pues es muerte no es enfermedad tanto para los que viven y trabajan así la tierra con químicos como para los que las consumimos entonces eso como primer tarea empezar a preguntarnos de dónde viene todo lo que consumo y qué alternativas puede haber en la ciudad hay muchas formas recientemente tuvimos nuestra primera asamblea la segunda asamblea por el agua y la vida en Querétaro y los compañeros de Querétaro de la ciudad de la capital llevaron baños secos que eran muy prácticos no ocupaban mucho espacio estaban súper bien de hecho había baños de agua y los baños de agua estaban ya bien sucios de tanta gente que entraba ahí y hasta no daban ganas de entrar ahí pero el baño seco estaba muy limpio muy pues muy acomodadito todo entonces ese tipo de alternativas pues incluso las podemos ir adoptando en la ciudad y resulta que del baño seco después de meses tengo abono para mis plantas no entonces son cosas que es difícil romper pues porque no estamos acostumbrados porque nos han enseñado que qué asco y todo eso así como pues en el campo no no pues el trabajo del campo es sucio y así y cuando nos acercamos pues no es cierto no es este todo lo contrario es todo lo contrario trabajar y así no entonces pues eso empezar a preguntarnos empezar a abrirnos darnos ese chance de usar nuevas alternativas para no contaminar para alimentarnos nosotros mismos compartirlas con otros y pues apoyar y juntarnos con quienes estamos luchando eso también ayuda mucho a nosotros pues igual que la compañera menciona pues el hecho de que los universitarios los estudiantes los académicos se acerquen con nosotros pues también nos da mucha fuerza entonces también por ahí es eso gracias alguien más quiere contestar la pregunta sobre el miedo ahí aquí está el miedo el miedo bueno bueno como lo dije hace un rato yo estudié arte dramático soy actriz teatrera y pues era eso ¿no? es como de repente ver mi activismo fue así de ah ¿qué hago? el teatro que amo tanto el activismo amo las dos cosas me encanta hacer las dos cosas y entonces fue pues pues hacerlo junto artivismo por eso hago artivismo pero también te genera mucho trabajo o sea tienes que enfrentarte a que a veces vas a tener que trabajar sin tener vacaciones porque no solamente hago teatro o sea damos acompañamientos a familias que pues han sido desaparecidas sus hijas o que también pues han sido asesinadas entonces damos acompañamiento tenemos una batucada de repente hay mamás o familias que nos dicen oigan es que ya va a salir de la cárcel el fulano este entonces vengan aquí a a la casa de justicia a hacer escándalo para que nos escuchen entonces ya vamos con la batucada o sea es todas todas las horas que estamos haciendo este activismo y en la noche hacer teatro o irnos a una comunidad a llevar teatro o dar un taller de autodefensa porque también damos talleres de autodefensa entonces es dar también acompañamientos a a mujeres este que que pues psicológicamente también en el en la organización hay una bueno hay un área este psicológica psicosocial y también damos acompañamiento ahí damos capacitación en temas de feminismo cada año hacemos una escuelita que nosotras le nombramos escuelita feminista y entonces es para mujeres adultas pero en verano hacemos una escuelita para niñas este la revolución de las niñas le hemos llamado y en las vacaciones de agosto damos capacitación para chavos y chavas en cuestión de derechos humanos derechos de las juventudes entonces todo el año tenemos un montón de cosas no paramos por más que nos han dicho a ver ya este año metan un proyecto y tenemos un proyecto este año en que es como visibilizamos estos 16 años de lucha que hemos hecho como hemos visto este progreso en Puebla del feminismo de la lucha en Puebla siendo el taller como alguna una de las organizaciones precursoras incluso del feminismo en Puebla porque en el 2012 daba miedo hablar de feminismo pero qué bonito que ahora ya muchas se nombran feministas y ya todas son feministas y que a veces digo será moda o realmente es como una lucha lo que estamos haciendo entonces pues ese tú no tengas miedo o sea seguramente habrá un día en que te paralices y digas ya no puedo pero sí porque me ha pasado y me he puesto a llorar con mis compas y digo carajo si decimos carajo que esto nunca se va a acabar porque parece que ya dimos un paso pero el patriarcado ya dio cinco más y ellos tienen los recursos y nosotras no tenemos los recursos y nosotras a veces trabajamos con nuestros propios recursos casi todo el año pasado el taller no tuvimos un proyecto financiado entonces nos lanzamos a la autogestión haciendo rifas haciendo fiestas pues trabajándole y lo logramos pagamos una renta tenemos un espacio en donde tenemos un foro donde damos los talleres y que para nosotras es nuestra casa y es recibir a mujeres y es recibir a chavos y chavas que también quieren aprender y sabes que se te quita el miedo con eso con ver esos agradecimientos ahorita de la chica chique que escribió es eso es abrir esas puertas y que después nosotras decimos en la escuelita feminista decimos siempre es que es un espacio en donde construimos células que esas mujeres no se van a quedar aquí se van a ir pero en sus contextos van a ir moviendo van a ir haciendo movilizaciones y es desde ahí desde donde tenemos que ver como si todas podemos ser activistas todas podemos hacer política desde nuestros contextos todas podemos decir no y todas podemos decir aquí estoy hagamos redes hagamos apoyo y si a veces te vas a paralizar y te va a temblar el corazón como cuando una vez me metí a la fiscalía así de y me metí aproveché que estaba abierta y agarramos el megáfono en una marcha de las putas y entonces estábamos todas adentro y entonces me saltaba el corazón entre la emoción y el miedo y decir qué va a pasar pero es eso lo gratificante es cuando una mujer logra sus derechos logra que al tipejo lo metan a la cárcel o simplemente también ha habido mujeres que hemos acompañado por una violencia sexual y que nos dicen no yo no quiero denunciar porque me van a revictimizar yo lo que quiero es no denunciar a través de las de la ley quiero denunciar a través de otras formas quiero denunciar a través de de escribir de de hablar de gritar de salir a la calle esa va a ser mi denuncia y esa va a ser mi justicia la voy a hacer yo misma porque si espero a que alguien haga justicia por mí no entonces eso sí va a haber miedo siempre va a haber a veces va a haber más a veces va a haber menos o a veces no lo va a haber porque te vas a agarrar de la mano con tu mana de lado y te va a decir aquí estoy mana vamos que se te quiebre la voz no importa vamos a gritar juntas yo te ayudo y eso es lo bonito y eso es lo lo gratificante en esto de a lo mejor no tengo hijos hijas que haya yo parido o que tengan mi apellido pero si vean la cantidad de chavas que están y digo claro yo las he formado puedo decir que son mis hijas una vez finalizando una obra de teatro una mujer decía pero ustedes las lesbianas que le van a dejar al mundo no procrean no traen hijos a este mundo que le van a dejar digo claro que sí sí procreo a través de enseñar a través de esto ya estoy procreando otras visiones otras formas de ser y eso es como lo que te llena de emoción y lo que te gratifica no voy a tener un retiro económico pero voy a tener un retiro seguramente muy gratificante la idea con el miedo pues creo que justo un poco lo que dice la compañera ha sido a través de mujeres que están ahí apoyándonos sí existe el miedo en todo momento y bueno en mi caso sí es más miedo porque pues cuando vamos a búsqueda o cuando vamos a fiscalía es como la responsabilidad de llevar a tu compañera o a levantar una denuncia y es como esa responsabilidad de decir bueno yo la estoy trayendo o no tanto así la estoy acompañando pero pues existe el miedo de pues que le puedan decir si la revictimizan pero por otro lado está esta esta fortaleza que ellas mismas dan o que ellos mismos dan en este caso pues compañeras y compañeros y creo que esa ha sido la la situación de cómo hemos lidiado con el miedo lo decía hace rato pues hay mamás que pierden más bien que desaparecen a sus hijos que más pueden perder ya no o sea creo que ante eso ya no se puede tener un mayor miedo de que su hijo no esté en casa o de que su hija no esté en casa creo que ese es el mayor miedo y pues ya lo está atravesando entonces miedo pues ya no ya no habrá como que al enfrentarse a una autoridad a una dependencia porque pues su hijo no está entonces creo que desde ahí empezamos con con esta coraje por así decirlo esta valentía de enfrentarnos a eso pues por el amor que sentimos por ellos por regresarlos por verlos regresar a casa que más quisiéramos encontrar a todos con vida desgraciadamente pues no se puede es una realidad que vivimos sin embargo cuando regresa alguien es como de pues efectivamente no había ningún ni un peor miedo que el ver a tu hijo que el ver a tu hermano que el ver a tu hermana pues ya regresado pues como regresan entonces en ese sentido creo que ya no o sea ya no hay mayor miedo que enfrentarte a la desaparición de tu familia pues muchas gracias a las compañeras fue una mañana de mucho aprendizaje de escuchar sus experiencias su caminar de escuchar cómo han enfrentado el miedo a los cuerpos policíacos el dolor frente a la desaparición de un familiar y cómo lo convierten en energía transformadora de este de este mundo que queremos que sea otro que sea distinto y que sea más incluyente les haremos llegar una constancia terminando el evento una constancia por parte del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría está firmada por nuestra directora la maestra Rosario Arrambide y pues muchas gracias de nuevo y les damos un fuerte aplauso y les damos a la próxima y les damos a la próxima y les damos